Y sobre el mismo tema, el ministro de Gobierno informó que la defensa legal de los nueve bolivianos detenidos en Chile no apelará a la determinación de la juez chilena y recurrirán a un amparo constitucional. Antes de apelar la decisión de detención preventiva por 120 días, en aplicación del artículo 140 del Código Procesal Penal de Chile, más bien se debe interponer un recurso de amparo constitucional. El ministro de Gobierno informó que por estrategia jurídica para la liberación de los nueve bolivianos detenidos en Chile será mediante la presentación de un amparo constitucional. Jurídicamente se ha visto que, de acuerdo a los procedimientos constitucionales de Chile, el recurso de amparo procede de manera directa ante la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos. Y ese es el caso. El amparo constitucional tiene otras connotaciones y otros procedimientos en nuestros países, pero en este caso representa una acción directa. Por eso nos ha parecido correcta la sugerencia de los abogados. De acuerdo con las leyes chilenas, la presentación del amparo constitucional se realiza mediante una situación de vulneración de derechos, como es el caso de los bolivianos detenidos por luchar contra el contrabando. Romero remarcó que la detención de los funcionarios es una vulneración muy grave, puesto que lo único que hacían en transitorio boliviano fue la lucha contra un delito transnacional. Los nueve bolivianos se encuentran detenidos cerca de diez días en la cárcel de alto auspicio de Chile. La justicia chilena acusó a los bolivianos de traspasar la frontera para cometer robos de camiones con mercadería. Con toda convicción, confiamos en que nuestra estrategia va a ser exitosa. ¿Y por qué confiamos? Porque tenemos la verdad de nuestro lado. Porque tenemos el antecedente de que nuestro país, nuestro estado, nuestro pueblo, siempre han sido respetuosos con todos los ciudadanos del mundo.